Junto con Janina Sili y de lado Gladys, Flor y Monty, pero ¿qué pasa? Año 2000, auge de Internet. Si hay algo que es importante en la vida es estar en Internet, y si no, te lo dirán las chicas. Y en el puesto 17, los benetes tan coherentes que presentan su página web y se pelean por una huevada. Mónica Ayos y Janina Sili. Bien, por eso dicen los deberes. Por eso dicen los deberes. Y en terate.com.ar que también. ¿Qué es eso? Estamos ahí, en la página de Internet que tenemos. Ah, tiene un portal. ¿Qué hay ahí? Contame. De todo, hay de todo. Y entre ese todo estamos nosotras. ¿Y qué? Modestia aparte, por esta parte por favor no te me enojes, soy la más visitada de la Paz. Entonces me mintieron a mí, me dijeron que era la Pradón. No, 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 primero estoy yo. Está la Pradón y está la Sili. Tercer puesto tenés. Bueno. Bien. ¿Y hay fotos? ¿Hay fotos? ¡Qué alivio, Dios mío! ¡Qué importante! ¡Es importante! ¡Esas son cosas importantes en la vida! ¿Qué? ¿Pero a vos te parece? Que también tiene una mala palabra. ¿Vos tiene una mala palabra? ¡Qué boluda! Si no es importante estar en Internet, ¿qué es importante? Bueno, no, está bien. Bueno, no me van a enojar porque es importante. ¿Pero a quién le dijiste, boluda? Sacá la foto. No, me dijo boluda porque yo le dije, qué importante estar en la foto. Si no es importante sacar las fotos y no las pongas, mi amor. Bueno, no se van a pelear acá. Nunca se han llevado bien, se van a pelear acá. Nos vamos con el canto. Dale. Chau, chicas. Un gusto verlas, ¿eh? Amigo nos vemos. Chau, me encanta que se lleven bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.